¿Qué es el hombre del pesebre? ¿De cuál sistema político se amolda más al amor? ¿Por qué dijo dos cosas que me parecen de la ética extraordinaria? Dijo El hombre debe ganar por lo menos lo que consume Segundo Conozco una sola clase de hombres Los que trabajan Vos tenés que ser responsable de vos Lo tratábamos recién Si cada uno cuidara su árbol El bosque sería maravilloso Un presidente de mi país Le dijo a mi madre Sara, qué gusto de conocerla Que puedo ayudarle Mi madre le dijo Con que no mejor es suficiente Un presidente Inteligente Le dijo Si nosotros era el 10% del país así Seremos potencia en un año Sara ¿Sabes por qué funcionamos con él? Él se encarga de su mujer Y sus hijas Y de la guitarra Por eso suena como suena Y él va tranquilo Volve a su casa Porque yo me encargo De mi canto Y de mi soledad Entonces Si podemos Los dos somos independientes Nos montamos para crear Una persona La criatura Vos viviste todos estos años en mí Yo viví sin vos Ahora vas a aportar lo tuyo Y yo lo mío Y hay un canal Y eso es una sociedad No de este bando Con el otro bando Yo no hablo con patotas Hablo con uno Estoy hablando contigo No hay temas A la soledad Dijo Estoy recién Si no, no te conocí En tu canción Y te sentís un hombre Solitario Si yo busco la soledad Yo amo la soledad Le meto los cuernos Con la libertad Porque la libertad Es la hembra Que más me excita ¿Pero siempre amaste A la soledad O un día Aprendiste a amarla? No, no Me dejaron solo Yo me tuve que acostumbrar De breve Mi madre se fue Antes que yo naciera Mi madre me parió en la calle Con seis hijos Se ió en la calle Y me volvieron Cuatro de hambre Y de frío Y de frío Y de frío Cruzando la matragonia Yo la soledad Me la impusieron La soledad La hambre La bronca El frío Después la vida Me demostró Que fue una gran Suerte Haber empezado Por lo peor Porque después Lo que venía Era lo mejor Viene el postre ¿Y tenés resentimiento De que? No Mi madre acaba de morir Lo conocimos Cuando tenía 46 años Nos abrazamos Y fue un gran resentido ¿Cuáles fueron Las primeras palabras Que le dijiste Cuando lo conociste? Mi madre Me lo había dicho antes Y yo terminé de cantar Mi madre me dijo No hay que caminar Tanto un día Te lo vas a cruzar Y cuando te crucen Con ese señor Me dijo Me voy a conjugarlo Recordar el libro sagrado Contar a San Pablo Y a la madre Y ese hombre Que vas a tener enfrente Es un hombre Que más amó Más ama Y más amará tu madre Y tercero Esto es una orden Dale un abrazo Y una gracia Porque con él Estás aquí Eso hice Nos abrazamos Nos abrazamos Y le agradece Por el vino Por los cángeles Por los pijotes Por los bosques Por los mares Por la mitad de la vida Porque si no era Solo por eso No nacía Nunca contó a mi madre Yo nací Y fue con los grandes amigos Y nunca hablaba del tema Yo no lo podía juzgar Cuando uno se perdona No juzga Uno juzga Cuando uno se perdona Eso me lo señalaba De la iglesia Cuando yo no perdoné Me dejé de juzgar Yo que juzgaba A todos Tal vez vos no te acuerdas Porque sos muy joven Yo andaba señalando Ya no ¿Y qué pasa Tiene el miedo? No tengo miedo Tengo amor El miedo es la antítesis Del amor No puede haber miedo El miedo Y el amor No puede convenir Porque si hay miedo No entra el amor El amor es valentía Por amor La hembra pare Que no es poca cosa Fíjate lo que es el amor ¿Por qué creo tanto En la mujer Por ejemplo ¿Quién por ella? En los últimos 3.000 años Los hombres Hemos hecho Más de 5.000 guerras Como si la tarea del hombre Fuera matar A su hermano La respuesta Es que no la mujer Fuese en él dando vida Por eso estamos acá Los hombres matamos La mujer Es tremida Entonces Eso es amor Nosotros somos jardineros Esas son el jardín Por eso van a tener el poder Y cuando tengan el poder La sociedad va a ser más humana No tienen esos ratos Siento que tenemos Por eso el mayor error De la mujer Es competir con el hombre Si triunfa Por hembra No por competir Con el hombre Así es Porque se entrega La vida O sea Si hay miedo No hay amor ¿Y hacia dónde va el mundo? Él sabe Solo él sabe Yo creo que me lleve Yo creo que es grande Es cambio Siempre es cambio Porque la vida es movimiento Me parece que se va a Intensar mucho La humanidad Pero se no desaparece Ahora cambiamos O desaparecemos Ya lo dijo este A tres más ruas Hace 40, 45 años Dijo A pesar que era gnóstico Él dijo Si no el nivel Será místico No será Nos va a salvar el espíritu Si no desaparecemos Lo que a veces Nos lleva a la vida ¿Otra canción? Claro Vamos a buscar la sencillez Ahí está la felicidad Estamos muy complicados Ella era Tan linda como yo Feo Ella era tan rica Como yo Pobre Y como si Estaba un poco tímido Le anuncié a mi enemigo Y cuando ya se ha pasado Casi cobardemente Le dije Te amo Si me gusta Me sorpreme Y dijo Yo también Lo simple Lo llevo a la felicidad Tu abuela Tu abuela Tu abuela vive ¿Qué edad tiene? 83 años ¿Qué te pasa cuando la ves? Se me lleva el corazón de alegría Una buena berta En el campo Un beso Hizo del arroyo Un poco de agua Un amigo Un café Cursar un parque Cantar una pequeña canción Como esta La vida es tan simple La vida es tan simple La docina dice Cosas extrañas el hombre No se acompide Venir no sabe Morir no quiere Lo dijo Lito Nevia Lito Nevia Lo dice Tan claramente Dice Una canción Que se llama Solo se trata de vivir Acabe de un venimos a vivir Y la vida es tan simple Y la vida es tan simple La complejo Si me cuesta Trabalho Morgere si un mal libro Saquel que En cualquier lado Donde uno lo abre Una felicidad para uno Un mal libro Saquel que Que se deja ver con felicidad Y no una tarde Si va fragile No se que era mi carreta La pilonga dentro de campo Que le pasa Que le pasa Que le dice No se que Las estrellas No se simple Se deja ver por todos lados Lo que pasa Que uno lo complica Que ir explicando Pero vos crees Que los jóvenes De hoy En los bailes En las reuniones Aquí en la Argentina Se conmueven con estas cosas No las conocen Cuando las conocen Si No las conocen No las buscan Tampoco no hay incentivo Para que las busquen Nosotros nos incentivábamos Para buscar A pesar de que Estás hablando Con un Analfabeto Pero no se Si se quedaron Un montón de cosas Ya no Parece que el consumo Fuera todo Pero cuando aparecen Las cosas Claro que si Este programa Está grabado ¿Cuándo va a salir? Este domingo Un lunes Te lo van a comentar Ellos No se a ver Si lo siento O no Por fin fuera De este estudio Nos preguntabas A Cristina y a mi Cuanto hacía Que no llorábamos Cuanto hace Que me emocionamos Nada al diario Emoción La alegría La belleza La inteligencia Me conmueve Estaba leyendo recién Un libro De un tipo muy especial Indio Un coso Un coso Incontra con una línea Emocionante La alegría Con un momento Que recordaba Una línea De Gibran Y conmueve Siempre 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 A veces El otro día Estaba llorando Viviendo una lucha En televisión Perdón En el sitio Ficó El patio Búrgico Me dejado Y pasaron Una policía Y yo creí Que estaba muy feliz Viendo la policía Y yo también Y me di cuenta Que la sabía Porque me emocioné Porque había una muchacha Muy bonita Como tú Estaba delante De una caída de agua Y atrás caían millones De naranjas Y no se veía la policía De alguna De algún joven Naranjo De naranjada Pero era tan bella La imagen De esa mujer Muy feliz En el agua Y las naranjas Cayendo atrás Me emocionó el acto La mujer Las naranjas El agua La vida Y me di cuenta Que la naranjo Sí, que no puede Suelo llorcado Cuanto más años La gente mayor Que está viendo El programa Lo sabe Cuanto más años Tiene eso Es más sensible Por eso Wisman decía Al final de su vida Voto Incrédulo Si quieres Si querés Saber algo gracioso Baja la cabeza Y ahí la hormiga Mirá con detenimiento La hormiga Es un milagro Incrédulo Dijiste Es la verdad Y que es la mentira Incrédulo Que no creen nada Que creen que todo Es un accidente Que no tiene una Explicación científica No Nadie no tiene Una explicación científica Vamos a llegar A saber En qué momento Puede haber estallado El virus No es quien lo provocó Le dijeron a Paster Ustedes siempre Hablan de Del alma Y hemos Había estos Cien mil cabales Y nunca encontramos Ni rastros del alma Y Paster Le dijo Cuando muera Vuestra madre Vantan las mil pedazos Y traten de encontrar El amor Que yo tengo por ustedes Antón de su bebé Ya sé decir A la misma Del principio Lo esencial Es invisible Los ojos Lo que no se ve Es lo importante Por lo que no se ve Sucede Lo que vemos Por el amor Que no se ve Naciste vos Y yo ahora te veo En la canción Hay algo que va Más allá de las palabras Que se transmite Hay una energía ¿Cómo se le gente Para encontrar El amor Que tanto Y que hace falta Cuando la realidad Les golpea En la cara Cada vez No, la realidad No es la que dice Noticiero Es la Es la Es la La realidad También nacen Mariposas Nacen Sapos Los elefantes Siguen siendo elefantes El torneo de la plata Sigue siendo La misma dirección Que yo sepa Entonces Si que te ha cambiado De mano La realidad Sigue estando ahí En el otro lado Está Europa Hay bosques Lo que pasa Es que Generalmente Me dije El campeón De la realidad Para mostrar De todos los días Alguien vio luego Alguien mató Alguien robó Alguien corrupto En el gobierno Este o en el anterior Me cuenta la hermana Dice No, nunca Ahora Si crees Que el amor Y la felicidad Lleguen A tu vida Muy fácil Hay que escuchar A este Antes que te venga A este Este solo sabe amar Esta dice Está bien Está mal Entonces hay que aprender A escucharlo Al corazón Ahí está El corazón sabe Lo que siente Este quiere explicar Por eso Este pregunta Siempre Porque nunca Porque siempre Porque no sabe Y este nunca pregunta Porque sabe Sabe que la vida Se nace con amar Y este le busca razones Separa Los mundos En países Separa A la gente En clases En colores En religiones Este está loco No sabe nada Este sabe Este ama Este es el que mueve La vida Yo he cruzado El aeropuerto Con la madre Teresa Y por donde pasamos Todo el mundo Quedaba en silencio No lo pasaba No lo sabía Que esa mujer Que pasaba Era mi misión Yo veía Como la gente Caida Y agoniza Tengo que se pasaba Una vez Entramos A una cantina En México En la que No iba a vivir Y se hizo silencio Y paraba la música Y se escuchaba llorar Porque era un amor Recién hablaste De que te mostraban Quien se robó Quien se mató Quien se violó ¿Vos lo hicieron? ¿Son apocalípticos? Tienen muchas ganas De que se termine El mundo Con el que se quiera vivir Y están felices Cuando matan a un niño O cuando matan A una señora Y después me dicen No, estamos buscando La verdad El nombre de la justicia Estamos buscando La verdad Yo soy un tipo Que estoy preocupado Por la verdad Hay que buscar a ese asesino Que está llenando La cabeza a los muchachos Los muchachos Creen que eso es Todo lo que pasa en el mundo Esos ¡Ah! Matan para Adoran una guerra Tan felicísimo Por la inundación Carajo Hay un terremoto en China 200 muertos Rápido A ver Mostrar la pierna Que juega El avión Que cayó En Aeroparque Esa es la realidad Esa es la noticia Amata la oficiada Con los mismos tipos De la compañía del avión Que están asegurados Con la compañía Que también está auspiciando Pero no es cierto Adoran las malas noticias Porque odian la vida No se animan a vivir Ese señor que está Todos los días Juzgando a la gente Por televisión En la noche ¿Cuándo vive? Todo el día Buscando a ver ¿Quién se equivocó? ¿Qué ministro robó? ¿Qué tipo engañó? ¿El trolo? ¿El travesti? ¿Los que andan por la calle? Todas estas cosas Escuchó todo el día Todo el día Ese tipo vive Le tiene pánico a la vida Entonces adoran las malas noticias Quieren que se termine el mundo Porque son cobardes Perdón hasta ahora Nadie sabe cuánto es mañana Será el hombre más feliz del mundo A las once de la mañana A las dos Mentiraba que había muerto Mi mujer y mi hija Por un pueblo que se vea tarde Hasta ahora No es mañana